Lo formamos desde un principio para estar adentro de los mejores ocho. El objetivo es estar en el Super 8. Nos quedan dos partidos del primer bloque, que viene siendo la OEM del Estado de México y luego viene la Bonaterra del Ciudad de México. Estábamos hablando, hemos venido jugando con los mejores ocho, seis equipos, perdón, seis equipos, Bonaterra de Aguascalientes, oye, Tech de Puebla, o sea, y con los demás equipos de local aprovechamos la jugada de gol, lo hicimos bien, nos arropábamos bien, corríamos mejor y pues desde luego la mentalidad, la mentalidad te permite eso, manejar partido, manejar cambios y cerrar bien, cerrar bien. Dentro de las capacidades físicas se vieron bien, ahí sí los veo bien, nos falta todavía yo pienso que un 10, un 10 más. Al salir Miranda y al salir nuestro portero Fernando, se vino abajo un poquito y mentalmente les perjudicó, la verdad. Pero lo vamos a trabajar, lo vamos a trabajar y vamos a seguir con miras, con el objetivo de calificar dentro de los mejores ocho, ocho mejores a nivel nacional. vamos a trabajar. Así que todo está listo que nos acompaña al día, mestre en día, de las películas de la tecnología, nos le Smoke, así que en día nos haremos ibo-lajies, y la tecnología. y R$5, y... y